Duarte Pilar, así es, desde el 14 al 17 de noviembre, el Solís hace este espectáculo, este festival de varios días, varias jornadas, en su esplanada de aire libre, con entrada libre justamente, en la esplanada del Solís. Para conocer más sobre este festival y sobre su particular nombre, es que estoy con el director artístico de la Comedia Nacional con Gabriel Calderón. Así que primero te traslado esa consulta, Gabriel. Hola, bueno, gracias y un saludo a todas y a todos. El festival tiene una anécdota muy linda de su nacimiento, que es una frase de un maestro de muchos de nosotros, que es Lebón. Yo tomé clase con Lebón en la EMAD y cuando Lebón entraba a una clase de la EMAD y veía que alguien estaba tomando mate en el escenario, o estaba comiendo una mandarina, o pelando una banana, él se acercaba hasta ti y muy suavemente te decía, un poco de belleza, por favor. Y es muy lindo porque el otro día hablábamos de esa frase con él y dice, no es mía la frase, dice él por un lado, y dice, pero está bien porque es un poco nada más. Porque demasiada belleza tampoco es bueno, no hay que ser edulcorado y meloso. Entonces, me parece que siempre el arte está en ese combate de defender un poco de belleza en todos lados. Grombovich, que era un autor polaco muy importante, tiene un texto hermoso que se llama Contra los poetas y dice una cosa muy linda en ese texto. Él es un poeta, ¿no? Dice, yo amo la poesía. A todo en mi vida le pondría poesía, le dice, pero soy incapaz de escuchar a los poetas leer poesía mucho rato. Dice, es como el azúcar, lo quiero en todos lados, pero soy incapaz de comerla a borbotones. Y me parece que el arte siempre es ese delicado equilibrio de poder saber cuánto hay que poner. Y entonces, con ese desafío, vamos a hacer el cierre de la gestión de mi trabajo frente a la comedia, de estos tres años, un festival al aire libre, en la esplanada del Solís, que es nuestra casa, donde vamos a salir con Fuente Ovejuna, el teatrino, muchos artistas invitados, para compartir con la ciudadanía y todos los que se acerquen, justamente esa premisa, un poco de belleza. Y contanos, justamente, bueno, alguna de esas obras, alguna ya mencionaste, y qué otras artes va a haber, porque tengo que decir también, por ejemplo, a ver música, a ver danza. No, bueno, es una excusa para invitar a muchos artistas que han estado compartiendo este tiempo con nosotros. Entonces, por ejemplo, hemos estado trabajando con Martín Berges, del que allí tenemos un cuadro, por ejemplo, y Martín hizo, durante todo un año, en su taller, donde enseña a tomar retratos rápidos a personas, estuvieron yendo los actores y actrices de la comedia como modelos. Y entonces, ahora le dijimos si se animaba a venir uno de esos días y estar en las galerías del Solís con su taller, haciendo retratos a mano alzada. Y es nada más y nada menos que Martín Berges, premio nacional, varias veces, destacado pintor nacional. La misma excusa se la llevamos a la TUD, ¿no?, a la Tecnicatura Universitaria de Dermaturgia, con la que trabajamos en Macondo, y le dijimos, volvemos a conseguir máquinas de escribir. ¿Se animan a escribir escenas de belleza con la gente que se siente ahí con ustedes? Dijeron que sí, y vamos a estar haciendo eso. Vamos a invitar, tenemos en un espectáculo de fin de año a Luciano Superviel y a Mateo Tonelo, que van a estar musicalizando una pieza que hacemos con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y le dijimos, ¿no se animan a venir un mes antes y hacer un contrapunto contra o a favor de la belleza en la Esplanada? Y dijeron que sí. Invitamos a Darío Stans Reisberg, que va a venir a dar unas escenas sobre la belleza en la filosofía. Tenemos a Caro Anastasiadis, que nos ha acompañado en el equipo, y que ahora ya no está en nuestro equipo, pero nos seguimos queriendo, y viene a hacer unas entrevistas para la belleza. Y después tenemos a Andrea Arobas, que viene a hacer una pieza de cinco minutos, Malena Mujala, que es la directora de nuestro teatro y que le pedimos que haga un homenaje a la belleza y va a cantar y tocar un tema, Martín García, que es el director de la orquesta. Se me empiezan a escapar, ¿no? Santiago Balta, Papina, varios que los hemos visto en nuestros escenarios, con nosotros o en nuestra platea, acompañándonos muchas veces, que les decimos celebremos durante cuatro días de manera, digamos, comunitaria este delicado equilibrio armónico de la belleza en la ciudad. A ver, muchas gracias a todos los invitados. Manuel, cambio un poquito acá, mostrame por favor este cuadro y contanos, Gabriel, de esta donación que llegó, me decías, ayer aquí al teatro. Sí, bueno, hace unos meses se acercaron los familiares, nietos en particular, de Zavala Muniz, que es nuestro fundador, Alejandro Zavala, ahora electo diputado, se nos acercó y dijo, miren, mi primo y yo heredamos unos cuadros, este es de Arzadum, de un retrato de Zavala, que tiene, es muy lindo el retrato, porque es Zavala y atrás tiene un otro cuadro famoso de Arzadum. Entonces es como una autoficción del propio Arzadum sobre Zavala y él mismo. Y nada, lo donó para la Comedia Nacional y para el CIDA, en nuestro centro y archivo del Teatro Solís, que lo va ahora a catalogar y a empezar a recuperar. Y también un cuadro, un busto que está allá, de Michelena, del propio Zavala. Y bueno, también esto, expresa un poco esta pared, todo lo que hemos hecho. Acá ahí está Barché, Santana, tenemos estos cuadros. Los afiches antes de la Comedia Nacional eran hechos a mano, con pintura, ¿no? Y los trajimos del archivo. Y bueno, la idea es eso. Nosotros, digamos, un diferencial de la Comedia Nacional no es un elenco que hace teatro. Eso no lo diferencia de ningún elenco en el mundo. Nosotros tenemos algunas diferencias que somos un elenco público, entonces estamos obligados a cruzarnos con artistas de otras disciplinas, a ampliar los horizontes del teatro, a que otros artistas que están en otras disciplinas vengan y hagan teatro, ¿no? Que lo hagan bien o lo hagan mal, no importa. Hoy comentábamos lo que hicimos con Caetano cuando lo llamamos para la gallina, o lo que hicimos este año ahora, todos pueden ver Fuente Ovejuna en la sala grande, ahí con la escenografía de Pablo Achubarri, que la sola excusa era invitar a Pablo a que venga a pensar un poco, a estar en el escenario y pensar una escenografía para Xavier Alberti, que dirigía Fuente Ovejuna. Y así, digamos, estamos todo el tiempo como tratando de cruzar y juntar gente que nos parece interesante que se conozca. Ahora sí nos despedimos. Pilar, volvemos contigo allí a Estudios. Muchísimas gracias. ¡Gracias!